Mucha gente cree que no estamos solos, que la existencia de seres extraterrestres tomó fuerza en los Estados Unidos a partir de 1947 y no solo científicos han tenido experiencias cercanas con ellos. La existencia de vida extraterrestre es cosa de ver las estadísticas. Tenemos pero millones de galaxias y de planetas y de sistemas solares. La existencia de vida extraterrestre es cosa de ver las estadísticas. No estamos solos. Este lunes por Noticias Univision Arizona. Gracias.